voy a trabajar con un lápiz 4b y en una hoja y con ayuda de una regla voy a trazar una línea de manera vertical y luego una horizontal fíjense el centro de esa línea y voy a medir dos centímetros hacia la derecha y dos centímetros a la izquierda y voy a trazar líneas cada dos centímetros dos centímetros porque vamos a utilizar esto como una cuadrícula como una guía y voy a trazar líneas de la forma como lo están viendo en pantalla con su ordener el primer cuadrito en la mitad como ahora les estoy mostrando con el lápiz es suficiente aquí les estoy señalando cuál va a ser la parte central donde vamos a iniciar con el rostro de boku fíjense que ya he trazado una línea muy cortita donde me voy a empezar a hacer ese rostro y con el lápiz de manera muy suave vamos a hacer una línea recta un poco diagonal hacia el borde de la otra línea y de la misma forma vamos a hacerlo del lado izquierdo esta es la parte del rostro inferior de goku allí estamos iniciando ahora hacer la nariz en la parte central miren que los trazos son trazos muy suaves no estoy afirmando el lápiz sobre la hoja para no manchar la hoja a futuro si necesito hacer un borrado en este caso lo que estoy haciendo es hacer la boca de goku y por la parte inferior voy a hacer ahora unas pequeñas líneas para darle un poco de profundidad a la boca de goku aquí sentí que no sé esa curva al final no me gustó entonces se me ocurrió borrar y volver a hacer el procedimiento esta parte inicial es un poco lenta porque quiero que vean ese paso a paso inicial de los trazos como los estoy haciendo pero ahora a partir de este momento vamos a darle un poco más de velocidad como lo están viendo miren cómo estoy dibujando las cejas básense siempre en las líneas guías que les decía que cada cuadrito mide dos centímetros en este caso también me equivoqué dibujando el ojo y me equivoqué dos veces y la segunda vez bueno lo hice mejor y ahí está el rojo izquierdo el cuello y luego empecé a darle forma al cabello de goku aquí lo vemos las puntas que estoy haciendo les hago un poco de zoom la oreja de goku y le hago un poco de zoom para que vean mejor el detalle de los trazos y de las líneas y dónde están ubicadas dónde están quedando ubicados los trazos dentro de las cuadrículas incluso miren que ahora en la parte superior trazo otra línea de manera horizontal para continuar con la cuadrícula de ustedes pueden ir avanzando y extendiendo esta cuadrícula hasta donde se sientan cómodos para hacer mejores trazos yo será yo les hice la cuadrícula para que ustedes tuvieran una tuvieran una guía y el dibujo le saliera lo más lo mejor posible bueno ahí estoy trabajando en la parte inferior en los en el pecho de goku y también en la zona del cuello miren que hago algunos borrados y no me no 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 es nada malo igual no se siente el borrado porque como les digo estoy haciendo trazos bastante claros bueno a partir de aquí estoy borrando las líneas guías porque ahora lo que voy a hacer es reforzar el trazo pero antes de hacer ese refuerzo del trazo te voy a pedir que me apoyes en este nuevo canal y te suscribas y le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos si este vídeo te está gustando fíjense que ahí ya hemos retocado la nariz y la recomendación es que con su lápiz le saquen punta al lápiz para que cuando hagan el trazo lo puedan afirmar fuerte ahora si lo vamos a hacer de manera fuerte para que quede más oscuro les vuelvo y les recuerdo que el lápiz que estoy utilizando es un lápiz 4b de la marca faber castell y este lápiz es bastante oscuro la recomendación es que cuando hagan su dibujo al inicio para que no tengan problemas con el borrado puedan hacerlo con un lápiz hb que son bastante claros y si necesitan borrar pues no haber ningún problema en que se le vaya a manchar la hoja o el dibujo muy bien entonces miren la línea que estamos haciendo en el cabello estamos haciendo unas pequeñas divisiones porque aquí vamos a hacer ahora unas con unas tramas más oscuras vamos a hacer una trama un poco clara luego una de que vamos a dejar así con la hoja en blanco y luego una trama bastante oscura que va a ser el color del cabello ahora que empecemos con el con el retoque del coloreado con el mismo lápiz puro grafito se van a dar cuenta a qué me refiero por el momento seguimos haciendo estas pequeñas líneas como guías para saber que a qué le voy a hacer el coloreado que partes del cabello entonces miren que todas las puntas tienen estas divisiones y ahí empecé a hacer mi primer coloreado coloreado con el mismo lápiz pero lo estoy haciendo un coloreado muy suave estoy pasando el lápiz muy 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 suave no la idea aquí es que no reafirmemos mucho mucho el lápiz porque esta zona en esta zona se requiere un color suave no un color intenso bueno muy bien entonces aquí le ponemos un poco de velocidad para que vean cómo se va dando ese color a todas las puntas del cabello y ahorita bueno empezamos ahora sí vamos a afirmar un poco el lápiz para darle ya el color que necesita el resto del cabello y toda esta zona si va a estar bastante oscura miren que ahí estoy afirmando mucho el lápiz también quiero decirles que la hoja que estoy utilizando no es una hoja especial de dibujo la verdad no esto es una hoja de impresión una hoja en blanco de impresión para impresoras y sobre este tipo de hoja que estoy haciendo el dibujo pienso que si estuviéramos trabajando sobre una hoja de dibujo el tema de los colores y del grafito serviera mucho mejor por el tema de cómo se adhiere el grafito a estos otros materiales no entonces decirles que esta es una hoja sencilla de impresión y esa otra hoja que estoy utilizando debajo de mi mano pues es para que no se manche el dibujo cuando esté pasando por encima mi mano no porque como les digo todo esto es grafito y el grafito suelta las partículas partículas muy pequeñas entonces el dibujo puede tender a mancharse es normal miren como estoy haciendo todos los trazos hago retoques en el cabello donde veo que me quedan espacios que necesito fortalecer los refuerzos y bueno en este momento lo que estoy haciendo es de manera muy pero muy suave darle una sombra sombra al rostro por el lado izquierdo miren como como tiro los trazos muy suaves trazos muy delgaditos para que no vaya a quedar esta zona muy oscura porque realmente es muy oscura no me sirve tiene que ser un trazo bastante suave como hicimos en el cabello hace un momento entonces así como hicimos el transo en el rostro de Goku lo mismo vamos a hacer en el cuello para dar un efecto de volumen a esas líneas que colocamos en el cuello y en los pectorales que dentro del video no se alcanza a apreciar el resto de los pectorales pero bueno no importa creo que hasta donde se ve el dibujo está bastante bien entonces ahí miren que aceleré un poco el video también le di sombras muy cerca a los cabellos pero en la pero en el rostro en la piel de Goku en la frente de él hice finalmente unos retoques en el cabello al final y bueno ya casi terminamos la verdad es que me disfrute mucho haciendo este dibujo y 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